Y daremos tres minutos. Hay un tiro de esquina que va a estar efectuando desde la zona de la derecha el equipo de Nacional. 0 a 0 el partido. Va a pegarle Franco Facundes. Va a tomar el centro. Se acerca Camilo Cándido. Van a levantar la pelota sobre el área. Espera Luis Suárez. Espera para el golpe de cabeza a la borda. Va Coelho. Espera Felipe Carballo. Ahí va a abrir el centro. Va a pegarle Facundes. Se va Cándido. Levanta la pelota. Viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol subió! ¡Gol! ¡Gol de Nacional la borda! ¡La borda! ¡La borda! ¡Sacó un cabezazo brutal! ¡Que reventó el arco de la Tom Porte! ¡Saltaron los bolsos! ¡Explotó el parque central! El centro desde la derecha de Facundes y el certero frentazo para dejar parado a Dawson para ganar a los agueros de Peñarol para en el primer minuto de cuento hacer gritar a Nacional hay justicia al cabo del primer tiempo Nacional saca ventaja Nacional 1 Peñarol 0 el gol vino desde el fondo saca la ventaja que merecía saca la ventaja por la que venía proponiendo un partido abierto sin embargo la saca en una situación de pelota quieta donde parecía ser el fuerte de Peñarol nadie lo ataca a la borda incluso el que salta cerca que es Milesi busca a ver quién fue el responsable de olvidarlo un notable primer tiempo del 2 de Nacional señores un golazo en el primer palo por el timing perfecto para atacar la pelota y por el cabezazo seco notable golpe de cabeza de una de las figuras del primer tiempo sin duda Matías la borda para poner la chance de abrir el marcador en un momento de dominio total de Nacional que marcaba la diferencia la muy buena pegada la distracción defensiva en Peñarol y la borda con ese golpe de cabeza pone el 1 a 0 golazo de Cololó Sport 8.90 que va a estar haciendo el Puma Rodríguez 1 a 0 Nacional va para Suárez preparó tiró gol 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 amarga y subió gol golazo imponente Suárez imponente gol notable definición otro gol de Nacional pero con una jugada sensacional ese delantero tremendo que tenemos los uruguayos anota Suárez bruto gol con el 2 a 0 temprano muy temprano en el periodo complementario la ley del pistolero también en el clásico Nacional 2 Peñarol 0 gol gol de Luis para que la fiesta sea completa para Nacional extraordinario gol de Luis Suárez aquí en el Gran Parque Central con la forma de la pegada porque termina sorprendiendo un arquero que queda estático porque le pega de zurda porque la coloca arriba contra el palo porque puede ser el gol de knockout del clásico y del año para Peñarol un gol con la calidad de una estrella mundial que Nacional logró traer al fútbol uruguayo un gol sensacional una situación en la que nadie ni los defensores que estaban parados en el área y el jugador que era uno de los mediocampistas que le pasa cerca que era Gargano nadie pensó que se iba a animar a pegarle sin necesidad de un solo control pegarle de zurda fuera del área dejándola picar lo dejó sin reacción a Dawson un gol impactante para el partido ¡Golazo! ¡Ticololón! Sport 8.90 Va buscando la pelota acá Cándido Cándido viene con el balón la tocan hacia el área ya corre Treza va a ir a buscarla hundiéndose en zona defensiva la Quintana va tirando la pelota fuerte para Pentancur Pentancur la viene colocando para Cristóforo Cristóforo para el huevo Lozano pica Kevin Mendes ganando Nacional por dos tantos contra cero va la pelota para Kevin Mendes en el mano a mano Kevin Mendes contra el Puma levanta el centro saca la pelota revolcándose Juelo va a ir a tomarla el Puma el Puma con el balón despeja el Puma la tira media cancha para despecho Cristóforo Cristóforo con la pelota Cristóforo se vuelca sobre la zurda la mantiene Cristóforo viene descargando para Kevin Mendes Kevin Mendes en 15 minutos con 30 pone para Ramos pisa el área ahí va Ramos coloca para Pentancur queda de espaldas al arco el toque atrás viene el huevo allá va el huevo mantiene Lozano dejó para el remate de Mendes ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Kevin Mendes la metió ajustada abajo contra el Caño Zurdo le dio un toque al vertical izquierdo y termina no tanto para Peñarol que manejó la jugada en la zona de ataque derivó para Kevin Mendes y achica la diferencia en 16 del segundo tiempo se la dejó limpita el huevo Lozano que hizo dos controles para ver si podía pegarla aunque fuera de zurda y quedó muy libre Kevin Mendes que con calidad con rosca y con notable puntería la dirigió rumbo al palo izquierdo de Rochet señores un gol que lo pone a Peñarol en partido en un momento que parecía un dominio total todo el parate la situación de Suárez todo lo que ocurrió ahora también en el juego le permitió con los cambios a Peñarol reengancharse Nacional se metió atrás una distracción a la hora de sobre todo la movilidad de Peñarol y la pegada muy buena contra el palo de Kevin Mendes no llega al chino Rochet pero él se pone a un gol y se pone en partido cuando queda media hora golazo de Cololó Sport 8-90 ahí hay falta de Bentancur hay tiro libre que va a ser Nacional la vienen sacando atrás para Rochet el toque de la borda para su arquero 29 va a pincharle la bocha Rochet mira para la cancha con su mirada se acerca Bentancur devuelve con un derechazo la pelota fuerte para Luis Suárez va a saltar Suárez contra Da Silveira devuelve Da Silveira toma Carballo metido para Franco Fagundes la pelota que viene para Suárez Suárez para Carballo para Treza para Suárez tranca Carballo Treza va va a marcar Peñarol está Cándido ahí está tiró gol 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 del bolso del bolso del bolso del bolso de Cándido de Cándido de Cándido una jugada muy bien trabajada Nacional la condimentó tocando y tocando jugando y jugando y Cándido recortó y la puso abajo contra el Caño Zurdo para marcar el tercero de Nacional media hora del segundo tiempo lo hace Camilo Cándido Nacional 3 Peñarol 1 señores Nacional tocando en corto otra vez con Suárez pivoteando otra vez con varios jugadores en el área con Treza Pedro no la terminaba de sacar nunca y Camilo Cándido se encontró después de una pelota que pelea Treza para meter un enganche para definir con pierna derecha para hacer otro gol clásico y para sacar dos goles de ventaja se enchufó un rato Nacional y vuelve a sacar una ventaja que es lógica con el partido Suárez diestro un golazo de zurda un zurdo como Cándido acaba de notar un golazo de derecha el partido Nacional lo tiene ahí golazo de Cololo Sport 890 8 minutos de 11 se está terminando el partido lateral que va a ser Leandro Lozano aquí Sport 890 en el Gran Parque Central transmitiendo la victoria de Nacional vendrá el saque de banda que va a ser Leandro Lozano ahí la va a estar devolviendo sacará la pelota Lozano Lozano va a colocar en dirección de Suárez Suárez toca la pelota para Leandro Leandro viene sobre el fondo tira va al córner va al córner marcada por ahí regalá y tiro de esquina córner para Nacional y está pensando en revocar piensa en Unumix Unumix el decano el revoque Uruguayo 8.30 de 11 estamos en tiempo de adición va a venir el envío que va a ser Didi Zavala va a sacar la pelota ahí va a colocar el centro Barrizo los pasea por el área Suárez moviéndose para todos lados va a venir el centro ya cayó Suárez en el área Dawson encontró la pelota cuando la cerraba Zavala ahí va a sacar Dawson se demora Dawson porque están todos los cuadros de Peñarol en zona defensiva la pone para Rack si Rack toca la pelota en dirección de la zona izquierda para Bonifaci 9 de 11 vino el balón a la media cancha para el huevo Lozano Lozano marcado por Zavala descarga atrás la pone sobre media cancha va a ir a buscarla otra vez el huevo Lozano marcado por Ginela entrega la pelota sobre Rack Rack levanta un balón que va a buscar en el sector izquierdo Peñarol está para tocarla hacia la presencia de Betacur caía el jugador de Peñarol aparecerá Cristóforo Cristóforo coloca sobre la banda va a trancar el Puma Rodríguez devuelve la pelota el Puma Rodríguez tira fuerte allá viene para Luis Luis Balaguerra perdido contra Silveira está Silveira poniendo la pelota para el Vasco Aguirre Garay ahí va Aguirre Garay 9.40 de 11 viene la pelota sobre el área va a tomar la rosa y preparó tiró Rochet 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 se queda con la pelota casi 10 minutos de edición de los 11 nos vamos acercando al cierre del partido a esta victoria de Nacional con un parque central repleto con absoluta autoridad con mucho mejor juego con presencia de figuras individuales relevantes en el equipo de respeto impone su ley en el parque para alegría de su gente gana por 3 a 1 Nacional se distancia de manera sideral en la anual de su eterno rival y ni hablar también en el clausura llevando dirija bala pasa bala pelota al medio ahí va Ginela está tocando para Castro tiró se perdió el gol se perdió el gol se perdió el gol Alex Castro se lo devoró 10 minutos y medio de 11 se salvó Peñarol que mal que definió Castro en una jugada donde tenía toda la ventaja otra vez por el callejón del medio Nacional llega con superioridad pero el colombiano que no entró bien en el partido de pierna derecha define ancho Nacional le ha perdonado al final la chance de tirar más la diferencia ha ganado Nacional explota el parque central batón que hace sonar el silbato esto se acabó y Nacional que estaba un par de goles o más por arriba de Peñarol lo demuestra con juego y contundencia y ahí se mueven los hinchas se ponen de pie desafían la afonida agitan los trapos mueven las banderas cierran los puños y gritan Nacional en la blanqueada que se estremece con este grito que copa la tarde Nacional gana el clásico Nacional se escapa se escapa se escapa de su eterno enemigo Nacional le metió tres piñazos a Peñarol le ganó tres a uno una enorme diferencia ya en el primer tiempo en el segundo tiempo yo podría decir que a Nacional le perdonó la goleada pudo haberlo goleado pudo haberla anotado más le faltó cierta decisión determinación en el final como para ir a buscar el cuatro a uno o algún gol más un partido que no fue partido y un Peñarol que volvió a decepcionar con el agravante de que esto pasó en un clásico mal armado el equipo mal elegida la estrategia a destiempo los cambios mientras que del otro lado hoy el ganador es Nacional como colectivo el ganador también es el técnico repito que hoy logra su primer triunfo clásico una actuación descomunal de Felipe Carvalho con yo creo que un rol casi protagónico de Luis Suárez con sus toques con su golazo de zurda de larga distancia con el partido que hicieron también por ejemplo los laterales un partido que queda marcado a fuego en el calendario del campeonato seguramente hoy sea el día de la despedida de Peñarol del sueño del bicampeonato señores incuestionable victoria de Nacional fue 3 a 1 pudo ser mayor la distancia la fiesta fue completa tuvo el golazo extraordinario también de Luis Suárez de pierna zurda en una jugada donde sin tocarla prácticamente se sacó de arriba a Gargano giró y pateó al arco pero en cuanto a volumen de juego en cuanto a ritmo en cuanto a posición de pelota ocupación de espacios prolijidad para atacar la realidad que Nacional fue bastante más que Peñarol a lo largo del partido yo creo que hoy Nacional tuvo una chance increíble de haberle hecho 4 o 5 goles y le hizo 3 y le perdonó la vida por mala definición en algunos momentos también es real con muy poco Peñarol en un momento se le puso en juego cuando acotó y acortó la distancia Kevin Méndez cuando después Rochette salva un par de jugadas que bueno ahí tuvo la chance Peñarol de repente de acortar distancia pero desde el punto de vista futbolístico la diferencia fue muy grande Nacional con puntos altísimos individuales se lleva una victoria clásica que lo pone ahí en la pelea con River con defensor de campeonato clausura saca cada vez más distancia a la tabla anual pero por sobre todas las cosas se saca al rival de arriba a Peñarol de la lucha de campeonato bueno Fagunde se trepó como un hincha más al tejido los jugadores tiraron pelotas un tributo de agradecimiento al aliento de los hinchas de Nacional que reventaron el parque central de sus jugadores que ahí están aplaudiendo con Suárez a la cabeza abre sus brazos Rochette celebra Rizzo cerrando el puño los jugadores de Nacional prolongan su fiesta tras una victoria bárbara abrió la cuenta con un cabezazo tras centro de córner de Fagundes la borda tremendo tiro de cabeza después lo duplicó Suárez en el segundo tiempo con flor de gol tremendo gol descontó Peñarol con la anotación de Kevin Méndez acostada contra el caño zurdo y luego llegó el tercero de Nacional con Cándido definiendo en una jugada plagada de toques y de lujos de Nacional saltan los jugadores de Nacional en la cancha como niños para agradecer a los hinchas que acompañaron voy al centro informativo para entender aún más con Andrés el disparate de puntos que ha sacado Nacional sobre su eterno rival voy primero con el clausura Nacional alcanza River 15 unidades en el torneo en clausura para el conjunto tricolor 15 para River que juega mañana 12 deportivos alternados y defensores Sporting